bienvenidos en el tema que vamos a abordar se refiere a lo que son las listas enlazadas antes de entrar en materia es importante recordar algunos conceptos por ejemplo que son los apuntadores un puntero es un tipo de datos simple que contiene la dirección de una variable o estructura dependiendo de los lenguajes de programación que se quiera utilizar la sintaxis que se utilice para definir cada uno dependerá de dicho lenguaje cuando declaramos un puntero es importante definir de forma clara cuáles son los elementos que se asocian uno es el nombre el tipo de puntero y la dirección a la cual se está haciendo referencia en la memoria dado que estas son variables que trabajan directamente con la memoria del dispositivo que se está tratando tenemos un ejemplo de cómo hacer la declaración de punteros utilizando un lenguaje específico como es cstandard en la primera línea tenemos una declaración por ejemplo de una variable de tipo entero luego estamos definiendo una declaración tipo puntero a dato pero que va a contener un tipo de dato de tipo decimal igual el caso para el tercero en forma gráfica tenemos ahí de que por ejemplo al definir la variable n y que hemos asignado el valor de 10 podemos declarar un puntero que haga referencia a ese valor de esa variable a lo interno del computador que estamos haciendo estamos definiendo una variable tipo puntero que se denomina p que tiene en sí una dirección de memoria pero que hace referencia al valor que se encuentra almacenado a través de la variable n que es el valor de 10 bien entonces que son las listas enlazadas no es más que una colección de datos que se encuentran debidamente secuenciados que se encuentran uno detrás de otro en la que cada elemento se conecta al siguiente elemento mediante un enlace que no es más que una dirección de memoria tal como lo podemos ver en el gráfico nosotros tenemos los diferentes nodos que en definitiva van a contener un determinado tipo de dato y que a su vez estos contendran la dirección de memoria del siguiente nodo se denominan nodos y a su vez no necesariamente va a tener un solo dato puede tener la cantidad de datos necesarios o los que se necesiten para representar determinada información puede ser de a lo mejor un un tipo entero o pueden ser varios tipos enteros o pueden ser un determinado tipo de dato entero otro decimal string depende mucho de lo que se quiera representar en cada uno de los nodos de forma gráfica se representan mediante cajas y éstas a su vez se enlazan entre uno y otro nodo a través de flechas las flechas significan dirección entonces es importante que cuando definimos una lista una lista tener un identificador a la cual haga referencia al primer elemento de la lista este se lo denomina cabeza y también el final de la lista es necesario identificarlo a través de un puntero puntero nulo de esta forma una lista enlazada va a tener un inicio y un fin eso no quiere decir de que está limitado a cierta cantidad de nodos las listas enlazadas son unas estructuras dinámicas en las cuales se pueden ir enlazando la cantidad de nodos que sean necesarios en el gráfico podemos ver de que hay un puntero cabeza este a su vez apunta a un nodo en cuyo campo tiene el valor de 23 y éste a su vez apunta a otro nodo que tiene un dato con el valor de 20 luego con otro valor de 4 finalmente otro valor de 4 y finalmente termina la lista enlazada esta es una lista enlazada simple donde tenemos un enlace que une a cada uno de los nodos en el recuadro podemos ver la estructura que ha sido definida para poder hacer la representación de esta lista en los lenguajes de programación normalmente nos permiten definir tipos de datos y allí se basa básicamente la definición del tipo de nodo que se va a utilizar en estas listas enlazadas como se puede ver en el gráfico existen dos atributos o dos campos uno denominado dato que haciendo referencia al ejemplo de la lista enlazada va a almacenar el valor del 23 24 y el enlace en cambio lo que va a hacer referencia es a la dirección de memoria al cual va a apuntar ese nodo en el siguiente gráfico nosotros vemos una lista doblemente enlazada en la cual el primer elemento apunta al siguiente y este a su vez al siguiente pero nos podemos dar cuenta que a partir del final del último elemento este a su vez apunta al anterior eso es una lista doblemente enlazada bueno ya haciendo referencia específicamente a un lenguaje de programación nosotros tenemos como se crea el nodo puntero es una variable de tipo apuntador y se utiliza aquí la instrucción mylock y sizeof sizeof para determinar el tamaño de la estructura que previamente se ha definido y el mylock para reservar la memoria esto es exclusivo del lenguaje c si se utiliza otro lenguaje pues obviamente habrá que adaptarse a la sintaxis de ese lenguaje en la siguiente línea tenemos como podemos asignar un determinado valor al campo como ya lo tenemos definido a la variable puntero por lo tanto para poder almacenar los datos tenemos que hacer referencia a los campos que se hayan definido en este caso se ha definido dato en el cual pues a mí almacena un tipo de dato entero y el siguiente campo enlace que es como dijimos anteriormente viendo el gráfico es el enlace que me permite ir almacenando las direcciones de memoria a esto lo denominamos asignación a campos esto es en cuanto a las listas enlazadas 226 258 269 2610 259 269 28 259 30